Ahí sube, ahí sube Bueno, órale, gracias ¿Puedo quedar un poquito más? Adelante tantito No, no, le damos la vuelta Vámonos, despacito Un poquito Ahora sí Bien despacito Ahí va ¿A más si sale ahí, Julio? Tú, así Aquí se cae bien ¿No? No, no, está bien Aquí está bien Nada más que le deven que pasar para adelante ¿De que ahí te sale la llanta? ¿De ir para acá? No, con un barote nada más que descállese Con un barote nada más que descállese Hasta allá con los tiranos Ahí va... ¿No más con los tiranos? Lo voy a quedar aquí Sí